Famosos con Saoko Famosos con Saoko Famosos con Saoko Cordial saludo para ustedes mis queridos televidentes Aquí estamos con un episodio más de Famosos con Saoko A través de TeleSantiago A través de la Televisión Digital Terrestre Y con todos ustedes que nos siguen Todos los miércoles a las 7 y 5 de la noche Y también los sábados y domingos a las 8 y 30 de la noche Un abrazo muy especial de todo el equipo de producción De todos los que están aquí ya preparados para compartir con ustedes Soy Wilson Saoko, bienvenidos Y bueno, en este programa historias, sueños, reflexiones Invitados súper especiales que nos atienden Desde cualquier lugar de nuestro departamento De nuestro país y por qué no desde el mundo Precisamente hoy tenemos unos invitados muy queridos por Colombia Ellos están ubicados en la Ciudad Blanca de Colombia Desde Popayán Una agrupación que poco a poco se metió en el corazón De los seguidores de un género que llegó a quedarse en Colombia Ya hace algunos años Estoy hablando de la cumbia sureña La cumbia colombiana Pero con un toque muy diferente Porque nuestro país se destaca por tener esa cumbia del Caribe Esa cumbia colombiana Pero la agrupación de los hermanos Medina Pues se ha encargado de darle otro estilo Desde allí, desde el sur del país Por eso hoy los quiero saludar y darle la bienvenida A nuestros queridos invitados aquí en Famosos con Saoco Los hermanos Medina Dice la gente que... Hola señores, ¿cómo están? Hola, hola, un saludo muy especial Wilson, bueno, muchas gracias por la invitación Muy felices de estar nuevamente por acá Saludito especial para todos los televidentes de Famosos con Saoco Bueno, pues estoy feliz por tenerlos con nosotros Un abrazo a toda la agrupación Porque sé que son varios los integrantes Esto es una familia, es una empresa familiar Que se llama Los hermanos Medina Y que nos tienen bailando con una nueva canción Un nuevo objetivo en este 2022 Que se llama Arraticos Pero antes de que nos hablen de Arraticos ¿Cuántos años de conformada la agrupación? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha transcurrido el trabajo y las actividades? Después de todo lo que hemos vivido del tema COVID y demás ¿Qué tal Wilson? Bueno, pues muy contento de estar nuevamente en esta entrevista contigo Bueno, ya son varios años de trayectoria musical Aproximadamente son 25 años Nuestros inicios empezamos con música popular o música de carrilera Ya en el 2009 grabamos una canción que se llama Doble Vida, Ángelo Demonio Que fue con la que iniciamos este género Y de ahí ya se desprende varios éxitos Como Somos Prohibidos, Quédate con Él, Estado Civil Amantes Bueno, canciones muy bonitas que llegan a los corazones De cada colombiano Y bueno, muy contentos por la gran trayectoria que hemos tenido hasta el momento Perfecto, precisamente eso es lo que queremos contarle a los seguidores de Famosos con Saoco Es ese trabajo que se viene haciendo Buscando, buscando consolidarse como una de las agrupaciones importantes para Colombia Llegando también a tener uno de sus éxitos como canción oficial de la Feria de Cali Donde sabemos que grandes artistas de la salsa, del merengue, de la música Que está globalmente conocida Pues es la que ocupa estos lugares Pero en qué año exactamente es que se convierten los Medina en el tema y la canción de la Feria de Cali Bueno, muy contentos que nuestra música haya llegado a una de las plazas O una de las ferias más grandes que tiene América Latina Como es la Feria de Cali Con la canción Doble Vida, Ángelo Demonio Esto fue en el año 2009 La primera canción que grabamos del género de música tropical Y ahí para acá seguimos haciendo muchos éxitos Como Quédate con Él Somos Prohibidos, que fue una canción que abrió un territorio nuevo como lo fue Boyacá Iniciamos también a sonar muy fuerte en Cundinamarca, en la capital, en Bogotá Y muchos éxitos más Y en este momento ya vamos a hablar de lo nuevo que estamos lanzando Claro que sí Estoy compartiendo con Oliver Medina y también con Robert Medina Que están aquí en pantalla, están con nosotros A esta hora en nuestro programa Famosos con Saoco Hablamos de la cumbia, de la música Que ustedes exactamente la hacen con qué tipo de instrumentos Contémosle a los seguidores y a los televidentes Ya hablaba yo al arrancar que la cumbia lleva los tambores Lleva el sabor de la costa colombiana Pero aquí tiene un sabor también muy especial Como es el que le ponen ustedes a su música Entonces, ¿qué más instrumentos llevan los Medina? Claro que sí, mira, lo que se destaca muy importante es el acordeón De teclas, ese es como el ingrediente que se le coloca a una de nuestras canciones Y bueno, no solamente la instrumentación, sino el contenido de las letras Que es algo muy cotidiano Nosotros le cantamos al despecho, a la infidelidad, al amor Pero esto es como las letras más que todo que ha gustado mucho en este género Las letras de despecho, esos temas Claro que sí, esos triángulos amorosos ¿Señor? Esos triángulos amorosos me han gustado bastante A eso voy, a eso voy Ustedes se meten con letras que tocan fibras Que tocan sentimientos Y que tocan las realidades de la sociedad Porque temas como Somos prohibidos Amor prohibido A escondidas Pues son todas esas canciones Y esas historias Esas vivencias De muchos en el país De muchos más allá Porque también sabemos que Los hermanos Medina Se han consolidado en Colombia Pero ahora también en otras regiones de Latinoamérica Que eso da pues un plus muy importante Sí, gracias a Dios Pues hemos marcado nuestro territorio También hemos llevado nuestra música Llevando la bandera de Colombia A diferentes países Estuvimos En el año 2017 Y 2019 En una gira por Europa Así que muy contento Que toda esa gente europea Disfrute de nuestra cumbia colombiana Podríamos decir que ustedes tienen el privilegio De ser la única agrupación De este estilo Que ya tiene canales de televisión Tiene seguidores muchísimos en YouTube En sus redes sociales Y por supuesto también Que ya se da ese lujo De hacer conciertos Maravillosos Donde sus fanáticos Los esperan y corean su música Sí, claro Para nosotros es un honor Muy orgullosos de representar nuestro Cauca Orgullosamente de Bolívar Cauca Y sí, para nosotros es muy importante eso Le agradecemos mucho A todo el público Que nos acepta Que nos apoya Y que en todos los conciertos Cantan nuestras canciones Estamos disfrutando de la presencia De los hermanos Medina Así se llama la agrupación Desde Popayán Desde esta tierra hermosa Tierra religiosa Tierra de arquitectura Tierra de historia en Colombia De ahí nace la agrupación De los hermanos Medina Quiero destacar también Mis queridos invitados Que ustedes le ponen una elegancia tremenda También a lo que es sus presentaciones A lo que es sus uniformes Lo que es la puesta en escena Y demás ¿Cómo manejan todo esto? Claro, mira que eso Lo hemos sabido trabajar poco a poco Cada día mejorando Como tú dices, la imagen Nos vestimos Algo, un traje muy elegante Y ha gustado bastante Es una cumbia que es un Como te digo Sí es elegante Entonces hay que apostarle a eso también A hacer un buen vestuario Bueno, están estrenando canción Están estrenando un nuevo éxito Que ya sé que han tenido la posibilidad De llegar hasta Bogotá A hacer medios de comunicación Las grandes cadenas de televisión De radio Nosotros también en este momento Estamos felices de tener ese contacto directo Con Popayán En famosos con Saoco Hablemos de este nuevo sencillo Este tema musical del 2022 Que se llama A Raticos ¿Quién lo compuso? ¿De qué trata el video? Y todas estas cosas Bueno, A Raticos Es lo nuevo Los hermanos Medina La lanzamos Hace muy poco Dos meses En el mes de marzo Se lanza esta canción Muy contentos Por toda la aceptación Que ha tenido Excelentes comentarios De todos nuestros fanáticos Y de todo el público El videoclip Lo grabamos En la ciudad de Cali Como de los caleños Un vestuario Muy juvenil Muy elegante Lo invitamos a todos Para que disfruten De este video En nuestro canal de YouTube Porque ya está disponible También para que lo soliciten Aquí en este programa Famosos con Saoco Y algo muy importante Es una letra De Iván Calderón Un gran compositor Colombiano Muy fuerte En género Del vallenato También en la música popular Que nos Da esta letra Para que los hermanos Medina La hagamos todo un éxito Pero por favor Es que eso ya trae Sello de garantía Por lado y lado Uno la inspiración De el papá De los gigantes Del vallenato De un hombre Que ha escrito Un sinnúmero de canciones No solo para el folclore Vallenato Sino que también A partir de unos años Para acá No sé si públicamente Ya empezó a entregar Letras populares Que las tenía muy guardadas O si tal vez Fue el dolor Que le causó Aquella mujer Llamada Paola Jara Que lo dejó en el camino Y le motivó Para que esa música popular Empezara a salir Al aire Pues chévere Chévere Que sea este El compositor Pero viene La otra cara De la moneda Y es entregarle un tema A una de las agrupaciones Que indudablemente Trabaja con una finura Con un estilo impecable La música Y así nace esta canción A raticos ¿Cómo la pueden buscar Los seguidores De los hermanos Medina En las plataformas? Bueno En Instagram Nos siguen como Arroba Los hermanos Medina En Facebook También los hermanos Medina Pueden visitar Nuestro canal de YouTube Los hermanos Medina Oficial Y en todas las plataformas Y en todas las plataformas Digitales Ya está disponible Esta canción Sensacional Maravilloso Poder tener De los propios Artistas Este lanzamiento Creo que es el primer medio En el departamento De Boyacá Sabemos también De la amabilidad Que ustedes han tenido Siempre de desplazarse Hasta nuestra tierra Boyacense De venir hasta nuestras Estaciones de radio Venir a nuestros canales De televisión De hacer el recorrido Creo que eso prima Y eso también Hay que abonárselo Al éxito que han tenido Los hermanos Medina Y es que ustedes Desde hace unos años Para acá Decidieron empacar maletas Y venir a saludar A los amigos De la radio De los medios Y compartir En vivo Y en directo Lo que es el querer Hacer esta carrera Musical Que repetimos Ya es todo un éxito Muchísimas gracias Wilson Sí Siempre por Abriernos las puertas Igualmente A muchos medios De Boyacá Y todo este sector Bonito De nuestro país Por abrirnos las puertas A los hermanos Medina Por motivos de pandemia No pudimos asistir A gira de medios En el año pasado Pero bueno Muy pronto Estaremos por allá Compartiendo con toda Esa gente linda Bueno Y precisamente Pues quiero que nos canten Un poquitico Yo sé que ahí está La voz Que nos regale Un poquitín De ese Nuevo éxito Para que nuestros Televidentes De famosos Con Saoco También se contagien Claro que sí Se llama Arratico Lo nuevo Los hermanos Medina Dice así Solo podemos Amarnos Arraticos Arratico Nos besamos El alma Arraticos Tan solo Arraticos Cuanto diera Porque fuera infinito En famosos Con Saoco Señor Hay que escucharla Toda Hay que verla Ya ustedes vieron Por allá Partes de ese video Sensacional Con una super Modelo colombiana Por supuesto Hay para Para hombres Y para mujeres Porque veo Que el producto Está muy bien realizado Desde la Sultana Del Valle Desde la ciudad de Cali Pues mis queridos Hermanos Medina Que gusto Tenerlos en este ratito Aquí Espero pronto Que en vivo Y en directo Nos acompañen Aquí en nuestro set Para poder hablar Más ampliamente De esa bonita carrera Darle una mirada A cada canción Amor prohibido Somos prohibidos Canciones como A escondidas Y cada una de las Que ustedes Nos han puesto A disposición Para gozar Y disfrutar Les envío un abrazo Enorme A cada uno De los integrantes A cada uno De los hermanos Medina Y por supuesto Que sigan los éxitos Y que siga la música Con los Medina Que siga la cumbia Un abrazo Saludos Dios lo bendiga Ahí estaba Señoras y señores Con nosotros Los hermanos Medina Que nos presentan Su más reciente Sencillo Que se llama Arraticos Un abrazo Hasta Popayán Entonces Para ellos Para nuestro querido director Mil gracias Por atendernos Estamos compartiendo De famosos Con Saoco A esta hora Recuerde que ustedes Nos ven los miércoles A las 7 y 5 de la noche A través de Tele Santiago Y también nos ven Los sábados Y los domingos A las 8 y 30 de la noche Tengo otro invitado Súper especial Aquí en nuestro set Una personalidad Del mundo De los juegos Chiriposos Pero más exactamente Un señor maestro Que me lo he encontrado En varias ocasiones Y para mí Es un gran honor Hoy tenerlo En el set De famosos Con Saoco Estoy hablando De el señor Alexander Maldonado Más conocido Como Trompo Show Un hombre Que va viajando Por Colombia Ya nos irá a contar Si también ha traspasado Las fronteras Llevando El trompo Más grande Del mundo El trompo Más pequeñito Y por supuesto Deleintando A grandes y chicos Con una cantidad De figuras De atractivos Que hace siempre En su show Donde él se presenta Entonces Mi querido Alex Maldonado Bienvenido A nuestra Casa Bienvenido A famosos Con Saoco Y cuántos trompos Trajo hoy Bienvenido Que tal Buenas tardes Wilcito Y buenas tardes A toda la teleaudiencia De TeleSantiago Gracias Por esta invitación De verdad A mostrar Lo que es El bello arte Del trompo En esta ocasión Traemos Más o menos Por ahí Unos diez trompos Incluido el trompo Más pequeñito Del mundo Porque lo tenemos acá El más pequeñito El más pequeñito Del mundo Está acá Míralo Para mirarlo Con lupa Porque es muy pequeñito Cabe en una uña ¿Y lo haces bailar? No El trompo más pequeño Del mundo Pesa 0.01 gramos Lo tenemos acá Ese sí Lo podemos hacer bailar ahí Y los trompos Que tenemos acá Este por ejemplo Pesa Libra y media Y pasamos por trompos Así hasta llegar Uno que pesa Más o menos Como cinco libras Que está allá Pues esos son los Que se pueden ver acá Para los eventos Donde tú has tenido La oportunidad De mirarlo Sí Hay un trompo Que es el más grande Del mundo Que pesa 32 libras O sea Prácticamente lanzado Sí Porque En los videos Que hemos visto Hay un trompo Que pesa más o menos Por ahí Yo creería Por ahí unas 50 libras Pero no es lanzado Simplemente lo colocan En el piso Y halan la cuerda Bueno Bueno De donde nace Mi querido Alex Maldonado De donde nace Esta idea De traer trompos De llegar a un escenario De engolosinar a los niños A los espectadores Cuando haces esa presentación Que todos Queda uno lelo mirando Como manejas cada uno De esos trompos ¿Cómo nació esa idea O desde cuándo? Pues Wilson El señor hacía una figura Que hoy en día la hago Que es muy fácil Un ascensor Que es subir el trompo Por la cuerda Y desde ese entonces Me he cogido Ese amor por el trompo Sí señor Empezamos a practicar Y cuando se hacían Los campeonatos nacionales En Sogamoso Entré a participar En los campeonatos Quedando campeón infantil Luego con los años Campeón juvenil Y ya con el tiempo Llegamos a ser Cuatro veces campeón Nacional En la categoría Mayores y profesional ¿De dónde me nace La afición Por mostrar este bello arte? Resulta y pasa Que desde hace unos años El mal que nos está Cogiendo a todos Y es la droga Del siglo XXI Como de pronto Lo podemos llamar ¿La tecnología? El internet El internet Hemos El grupo de amigos Como lo tengo yo La empresa Trompo Show Llevando ese Ese mensaje De hacer más deporte físico Y menos tecnología Sí Para quitarle ese Esa manía A los muchachos De estar pegados A un celular Pegados a un computador Hoy en día Los muchachos No están haciendo No están haciendo Deporte físico No están haciendo Otro tipo de actividades Un tipo de actividades Lúdicas Donde pueden ellos Participar Con todos sus amiguitos Como lo hacíamos En un entonces Que era El parche en la esquina Jugando canicas Jugando ollas Jugando yermis Ponchados El beso robado Todas esas Todas esas tradiciones Se han perdido Por la tecnología El beso robado Es en aguinaldo No me lo meta Aquí en otro cuento No, no, no Esas eran Las escondidas americanas Sí Que esa era Una de la parte Esencial Cuando jugábamos Con la gente Sí, sí Eran cosas Eran cosas de barrio Muy bonitas De la cuadra Que uno Invitaba O se reunía Con los demás Compañeros De la cuadra Se le pegaba Al balón Al cuero Un rato O se buscaban Las tapitas Y armaba Los ponchados Y a correr Pero dentro De todos estos juegos Y todas estas Bonitas cosas Que se han quedado En el olvido Estaba El jugar Yoyo El jugar Canicas Inclusive Para San Pedro Tener los mararalles Para jugar Y luego romperlos Y comerse El coquito Aparecía El famoso trompo Porque era delicioso Uno ir a la fiesta De la Virgen del Milagro Del Señor de la Columna En mi caso Aquí a Tunja Y el carro Que vendía Los dulces Pues también Traía los trompos De colores Maravilloso Era fascinante Porque uno Hacía lo que fuera Porque en casa Le compraran Un trompo de esos Y supita Tenerlo Para salir Ahí A la cuadra A divertirse ¿No? Pues en ese entonces Como lo hablábamos Eran unas infancias Muy bonitas Donde los padres Nuestros Nos pegaban Para entrarnos Hoy en día Tocas pegarle A los muchachos Para que salgan Y eso no puede ser así En ese entonces Eran temporadas La temporada De coca O valero La temporada De yo-yo La temporada De canicas Y la temporada De trompo Entonces Como le digo Trompo Show Llega promoviendo Este Nace Esa emoción Por promover Este juego Es así Que nosotros Nos presentamos Me presento En el programa De televisión Colombia tiene talento Ok Donde fue Muy bien recibido Si Después de salir De ese programa Fue como un trampolín Para empezar A hacer esas presentaciones A nivel nacional Donde ya Trompo Show Tiene más de 400 Presentaciones En Colombia Se ha presentado En más de 87 Municipios En Boyacá Y todo esto Llega Promoviendo De una manera Excepcional Porque no es Solamente trompo Es Encostalados Es Aros Es Yenga Es Bolo Criollo Son carros Esferados Son 17 juegos Que llevamos Realizando Promoviendo Lo que es El deporte Tradicional En ya Más de 17 Años Como llevamos Como empresa Don Wilson Estamos dialogando Con nuestro querido amigo Alex Maldonado Él es Trompo Show Precisamente Hoy hemos querido Tenerlo aquí En Famosos Con Saoco Porque es una historia Maravillosa Es una historia Única Como la venimos Ahí narrando Es que en aquella época De nuestra niñez Señores Y no quiero decir Que sea muy lejana Era fascinante Hacer un avión En papel Y jugar Era fascinante Hacer un barquito Llenar la taza Con el agua Y colocarlo ahí Y saber que el mismo barco Flotaba Entonces Por favor Tenemos que trabajar Y rescatar Todo este tipo de cosas Invitar a nuestros chicos A nuestros niños A nuestros jóvenes A que le saquen un momento Al tema tecnológico Y demás Y que se diviertan Porque se están perdiendo De algo espectacular Se están perdiendo De lanzar un trompo De recogerlo Colocarlo en la mano De invitar al amigo A cruzar la línea ¿Cuáles son los juegos Más importantes del trompo? Bueno Para sacar un campeón nacional Como tal Como se realiza En Sobamoso Porque no solamente En Sobamoso Se realiza El campeonato nacional Ahorita vienen Unos juegos tradicionales En Caldas, Antioquia El trompo se está jugando En todo el mundo Sí Y ha entrado Con una facilidad Inmensa Hoy en día Nosotros no solamente Trompo Show También hay unos amigos En Caldas, Antioquia Donde están promoviendo El juego tradicional Y el trompo como tal Correcto Para sacar un campeón Nacional de trompo Hay tres modalidades La primera Figuras Que es la que Vamos a hacer un momento Unas figuritas Para mostrarlas Sí La calle Que es Colocar un trompo En el centro de la calle Y veinte metros Hacia un lado Veinte metros Hacia el otro Donde un competidor Trata de pasar Lo más rápido posible El trompo Arriándolo En el algor popular Como lo llamamos Arriar el trompo Es lanzarlo y pegarle Pegarle y lo corriendo Y el otro amigo El contrincante Es a devolverlo A devolverlo Esa es la calle Yo jugué Yo jugué Esa señor Yo jugué Esa Y la otra Gullsitón es La rayuela Que es sacar monedas Dentro de un círculo Ah sí Correcto Esas son las tres modalidades Donde Se puede calificar Para sacar un campeón nacional Las figuras van de De calificación Hasta diez Donde los tres jurados Van a calificar Perfección Innovación O sea sacar figuras nuevas Y precisión Eso es lo que califica Un juez de trompo En la calle Ya vas por el puntaje Ya van veinte metros allá Que se califican En sectores de dos metros De a punto Si llegó hasta el punto Número ocho Tiene ocho puntos Lo mismo Para el contrincante Del lado Del lado derecho Por decirlo así Por tiempo Si hay jugadores Que pasan Porque hay unos jugadores Muy buenos Que pasan De un solo golpe El trompo Ya se califica Es por tiempo El tiempo Entonces ahí Subando esos tres puntajes Se saca el campeón nacional Y el tiempo es oro en televisión Señor Y en la radio Pero estamos en la televisión ¿Cómo está conformado un trompo? Quiero que nos Ahí tienes uno O el que nos quieras enseñar Ese que me parece Como el más El más típico ¿Qué es un trompo? Por favor Para que el público Lo conozca Y nuestros camarógrafos Lo muestren ¿Qué es un trompo? ¿Cómo está conformado? El trompo está conformado Por Cuerpo Extremidades Punta O el ron Punta O el ron, ¿no? Esas son las tres partes del trompo Y pues obviamente la cuerda Para poderle dar impulso Ok Listo La madera La compostura O la contextura Mejor es Son en madera siempre En madera Hay diferentes clases de madera Por ejemplo Esta es una de las maderas A barco Que se llama Sí Esto es pino Correcto Y aquí hay uno de los trompos Como este Que es la madera Que más trabajamos nosotros Sí Los tromperos Que se llaman En el argor del trompo Se llaman Nazareno O la sangre de Cristo ¿Por qué? Resulta y pasa Que este Como tal El árbol es blanco Pero al momento De empezar a tallar el trompo Se vuelve rojo Sí Por eso es el color rojo De estos trompos Y los utilizamos Porque son pesados Dan mucha estabilidad Al trompo Para poder hacer las figuras Son muy buenos Entonces En el argor del trompo Hay muchas maderas Infinitas maderas Diría yo Pero la más utilizada Se llama Nazareno O la sangre de Cristo ¿Cuánto puede valer Un trompo Normalmente en una tienda O en el camión De las fiestas ¿Cuánto vale un trompito? Hoy en día Por la cuestión De la tala de árboles De todo eso Es muy difícil Ponerse uno A fabricar trompos Pero la fabricación De un trompo Va desde los 5 mil 10 mil pesos Hasta un trompo Que como este Este trompo Está alrededor De 250 mil pesos Pero ese ya es de campeonato Esto ya es de presentación Profesional Profesional se puede decir Porque es que esto Ya es un sistema De robamientos Para poder hacer Unas figuras Que pues Con un trompo Con punta fija Es muy difícil Hacerlas o realizarlas ¿Cuándo Y dónde son Las próximas presentaciones? ¿Ya tienes agendado? ¿Qué municipios? ¿Qué actividades? De pronto Para los que nos están viendo Aquí en Famosos con Saoco Y no quieren perderse Que sus hijos Y la familia disfruten Un show De lo mejor del trompo Con Alex Maldonado Próximamente Tenemos una presentación Es aquí en Tunja Con una profesora Que ya lleva gestionando Mucho Con lo Lo del Lo del agua Mi profe Anaelia Si me está escuchando Un saludo Hace poco Estuvimos en Semana Santa Para Para lo que fue Jueves y Viernes Santo Paz de Aripolo Casanare En un corregimiento Se llamó Montañas del Totumo Muy buena presentación Un buen recibimiento Por parte De los habitantes De allá Compartimos Con la alcaldesa Del municipio Y con muchas personalidades De allá Del llano Incentivando A los muchachos De nuestros muchachos Llaneritos Que son muy buenos Para jugar zaranda Ahorita También hay unas presentaciones En unos colegios De Bogotá Y esperemos Esperemos a ver Qué más puede salir Bueno pues muy bien Ya puedes También ya vamos A ver las redes sociales Pero por lo menos Tenemos que hacer rodar uno Poderlo bailar acá Porque quedaríamos Como en expectativa ¿Cuál nos puedes El micrófono Coloquemoslo ahí Y cuál nos puedes Por favor Para compartir Se prepara Señoras y señores El lanzamiento Del trompo Aquí en Famosos Con Saoco Agradeciéndoles a ustedes Nuestros queridos televidentes Que nos siguen Recuerden que estamos También en el hashtag Y estamos en Instagram Como Famosos Con Saoco Para que hagas parte De nuestro programa Para que estés con nosotros Y disfrutes todos los miércoles 7 y 5 de la noche Con los mejores invitados Aquí en Tele Santiago Sábados y domingos También a partir De las 8 y 30 de la noche Hoy con Alex Maldonado Trompo Show Mire, mire, mire Ahí lo van a ver Ahí está Demostración Mire, 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 mire Esto es Lo que los jóvenes Modernos Se están perdiendo Por el TikTok Por las redes sociales La oportunidad De gozarse algo así Salir a la cuadra Y pasarla muy bien Con un instrumento Con un aparato Hecho en madera Que trae Su respectiva Piola Su manila Y por supuesto Pues ahí lo ven Vea para ustedes Uy, que falla Esa no la podría hacer yo Porque estaría precisamente Ya quejándome Quejándome, quejándome Así que los invito Para que lo sigan A nuestro querido invitado Para que lo busquen En redes sociales Como Alex Maldonado Trompo Show En Facebook En Facebook Ahí van a ver Todas las cosas A todo el equipo De trabajo De TeleSantiago Muchísimas gracias Al equipo de producción De Saoco Producciones Somos Famosos con Saoco Y estaremos En otra emisión más En otro episodio Con un súper invitado Láncelo, láncelo Que quiero verlo Chao Ahí está Vea Láncelo Láncelo L W Láncelo Láncelo Láncelo